¿Qué es el Alcañiz Club Patín Artístico? Pues hemos hecho el final de curso del Alcañiz Club Patín Artístico y hemos representado un poquito el Rey León sin ser la película. Hemos hecho lo que ha sido con las canciones del musical. Y han salido los 85 participantes que tenemos en el club. Hoy hemos hecho en Alcañiz el festival y voy mezquida de gacela. Voy disfrazada de girafa. Pájaro. Pájaro de gacela. Pájaro de cebras. Que doy las gracias a todos por haber acudido, por haber aguantado. A ti el primero, bueno, a vosotros los primeros, que estoy muy orgullosa de todos y que con esto acabamos lo que es el curso. Me llamo Alba Zapaterriñón y en este festival yo representaba el personaje de Nala, que es la chica del Rey León. Y me ha gustado mucho, he salido en varios bailes. Pues algunos bailes, dos, tres meses, largos. Otros no, porque como tenemos campeonatos, tenemos test, tenemos un poquito de todo. Entonces, pues bueno, va semanas. Una semana toco mucho del festival, otra semana no toco nada. Hemos trabajado mucho en equipo, hemos disfrutado mucho a pesar de la calor y me lo he pasado muy bien. Estoy muy orgullosa también de ellos, muy agradecida, porque la verdad que todos los años es una pasada. El apoyo que, porque sientes mucho apoyo. Ha habido niños que me han dicho, joder, nunca habíamos visto las gradas tan llenas, porque hay niños que es el primer año que participaban. Algunas ya es el último festival porque se van a estudiar fuera. Y bueno, pues un poquito de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!